En la ciudad de Guanajuato, capital, se reunieron representantes de los organismos de vivienda de todos los estados del país en el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda Conorevi. El Conorevi es eso, una organización que piensa, busca y actúa en razón de los mandatos de cada uno de nuestros gobernadores. Nos da atender a los más necesitados, a los más vulnerables, pero siempre agarrados de la mano de todos los actores del sector vivienda. El director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano de la Federación, Carlos Lastiri Quirós, refirió que en la Cámara de Diputados ya se elabora la nueva Ley de Ordenamiento Urbano. Por otra parte, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, anunció un nuevo programa de gobierno para la compra a crédito de terrenos urbanizados que tuvo su plan piloto en Salamanca. En su conjunto estamos aspirando a tener una nueva agenda urbana que nos permita tener ciudades seguras, incluyentes, resilientes. Son 500 lotes con agua, luz y drenaje en menos de dos años. Esto lo logramos, 500 lotes, pero ya con una certeza jurídica. Lotes que le están costando 65 mil pesos en Salamanca. Ahora ya me presentaron el proyecto y van como unos 10 municipios. En el evento participaron los organismos estatales de vivienda de todo el país para compartir experiencias, soluciones y proyectos a fin de mejorar el desempeño de cada uno en su entidad. Con imágenes de Juan Regalado, Luis Alberto Martínez, Bajío Noticias.